La Dirección de Movilidad presentó los resultados de la revista físico-mecánica del primer semestre del año 2023 a las unidades del transporte público de las 13 empresas, donde se cumplió con la revisión integral física, interna, externa y mecánica para garantizar que los usuarios puedan llegar seguros y cómodos, detalló Aldo Velázquez Velázquez, regidor y presidente de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de Celaya. Al respecto, comentar que las revistas mecánicas se realizan dos veces al año, y en este caso fueron presentadas 375 unidades, de las cuales en su momento no aprobaron 97, pero con la solicitud de que hicieran las reparaciones correspondientes, al final quedaron únicamente 53 unidades aproximadamente fuera de circulación y todas las demás podrán estar circulando. Cabe mencionar que no afecta a la funcionalidad y operatividad del transporte, ya que en promedio han estado circulando entre 305 y 320 unidades en las últimas semanas. El regidor Velázquez Velázquez detalló que las 53 unidades, en su mayoría de las empresas ómnibus urbanos y suburbanos y verdes de Guanajuato, presentan fallas estéticas como parabrisas estrellados, ventanillas, golpes en la carrocería, asientos dañados, y una vez que presenten la reparación podrán regresar a la circulación, pero en caso que sean detectadas en servicio sin la compostura pertinente, se procede con el encierro y se aplica una multa. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas